Estamos tratando de organizar un mejor lugar para Luis y para Michael, para que estén un poco más separados del aire, del techo. Es una parte que entra en el lado del patio de la cintura. El mayor no puede ni caminar. Lo pusimos en una colchoneta de espuma que dio un vecino al frente para alejarle un poco de la frialdad del piso. Como se puede ver, aquí no hay colchones para nadie. Todo el mundo está arriba de sábanas, frazadas, colchas, los mismos pedazos de tela que usa Luis Manuel para su obra, para su escritura. Se acomodaron como si fueran colchones y arriba de esos se le pusieron las sábanas o las colchas para evitar la frialdad. La situación de ellos cada día se complica más. Ellos están más débiles. Hay que apurarse seguir presionando. Gracias. 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 Gracias.